Estamos contentos de ver cómo avanza a buen ritmo las obras de restauración de Bellas Artes. Este es el Bloque 5, la Galería Alejandro Obregón, y estará lista en pocos días, de tal forma que ya el piso esté instalado y el techo. Y en 30 días, es decir, el 30 de enero, estará listo el Bloque 2, que es la Aula Magda, donde se trabaja espacios de música. Y con esto vamos avanzando hasta fin de año, que ya podamos tener la totalidad de Bellas Artes al servicio de los estudiantes, de los profesores, pero también de Barranquilla, al devolverle un bien patrimonial totalmente restaurado. Desde Bellas Artes, obras a toda marcha.